Es toda una realidad que las tablets están viviendo una segunda época dorada y es que con teletrabajo, clases online, es cierto que la nueva normalidad conlleva también cambios en la tecnología y las tablets son uno de esos elementos que están repuntando y las marcas lo saben porque están trabajándolo en este nicho de mercado. Pero es que hasta hace no tanto las tablets eran esto, elementos que buscaban darnos más pantalla y punto porque no veíamos probable que nuestro móvil fuese a llegar a las 7 o 8 pulgadas, algo que ya está ocurriendo en 2021. Así que hoy vamos a darle una segunda vida a estas tablets. Bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge y de eso va este vídeo, de darles una segunda oportunidad y qué podemos hacer con tablets que ya están desfasadas. Por ejemplo, este iPad mini es una de las cosas que más pena me dan en el mundo porque es un producto que tiene tal vez 8, 9 años y si bien es cierto que es un elemento que a nivel de hardware va muy bien y la pantalla va todavía perfectamente e incluso sigue conectándose a la red de 5 GHz de mi Wi-Fi, pues está limitada por el software. Y esto me lleva, por supuesto, a la obsolescencia programada, cómo algunas cosas se preparan para que duren menos tiempo de lo que podrían perfectamente por capacidad y por hardware. Y luego, por ejemplo, tenemos tablets como esta que, lo cierto, ya era muy económica en su época, ya hace años y ya dio todo lo que pudo hace tiempo. De hecho, ya ni enciende, así que obviamente no todo sirve, no vamos a poder utilizar todas las tablets viejas, pero sí la gran mayoría que tengamos por casa. Así que, sin más, deciros que al margen de tener mucha paciencia si tiene un procesador un poco antiguo o algo de eso, vamos a poder utilizarlas y comienzo con la primera de las utilidades que se me ocurrió probar y lo cierto es que me sorprendió que funciona muy bien y es utilizarlo de webcam. Podemos instalar la aplicación DroidCam, que en este caso solamente sirve para los dispositivos Android, que como veis estoy instalando en esta tablet Galaxy Tab A6, que tiene todavía Android 5, por lo tanto, ya tiene cerca de 7 años. Pero aún así, si no te deja instalarlo en el Play Store, siempre puedes instalar el APK. Por lo tanto, es una aplicación muy sencilla que solamente se conecta mediante IP al programa de nuestro ordenador, metes estos datos y automáticamente ya vas a tener la cámara trasera de tu dispositivo funcionando en tu ordenador. Es una forma de darle vida a este hardware que sigue estando aquí. Es una buena cámara y que en este sentido, pues, no estamos ni siquiera hablando de la principal, estamos hablando de la trasera. Te la reconoces sin problema si te metes en una videollamada de Google Meet, en Zoom, en Skype, porque se está reconociendo como un dispositivo de tu ordenador y a partir de ahí, pues, funciona sin ningún problema y es una muy buena utilidad para una tablet un poco antigua. De igual forma, que la segunda cosa de la que quería hablaros es utilizarlo de segunda pantalla. En este caso, yo instalé hace años la aplicación Duet Display, que está disponible en iOS y en Android y también, pues, funciona como lo que veíamos en Android Cam. Tenemos que instalar un programa en nuestro ordenador, sirve tanto Windows como Mac OS, lo tenemos que conectar por cable, eso sí, y una vez conectado nos lo va a reconocer y ya está, va a ser una extensión de nuestro monitor. En este caso es un iPad mini, pero si fuese un iPad normal, antiguo, pues, tendríamos más pantalla. Aún así, me sigue sorprendiendo lo bien que funciona, simplemente, pues, arrastras una pantalla de un sitio a otro y te lo va a reconocer sin problema. Y es que para mí esto siempre es práctico, porque incluso si quieres ponerte una pequeña pantallita con la música que está sonando o elementos de tu ordenador a modo pantalla que te informe de la temperatura si estás jugando o cosas así, yo creo que tiene mucho, mucho sentido tener una pantalla de información, de monitorización y como veis, se puede hacer sin ningún problema con una tablet antigua. Y llegados aquí, quiero hacer una pequeña mención a Telegram, que es una aplicación que parece que es indestructible, que siempre funciona, que funciona en todos los sistemas operativos y que a pesar de que muchas otras aplicaciones, cuando las intentas instalar, ya te dicen que el sistema operativo es demasiado antiguo, Telegram sigue funcionando, incluso en este iPad mini que estáis viendo y por lo tanto, eso quiere decir que nos da muchísimas utilidades a la hora de mandarte, por ejemplo, archivos a ti mismo. Y esto, es que claro, tiene sentido porque siempre va a ser un visor de documentos o un visor, como en este caso estáis viendo, de cómic. Y es que te puedes descargar una aplicación como Comic Viewer o CBR Comics o Comic Flow, la verdad es que cualquiera de estas tres que he probado funciona bastante bien. Y esto lo pongo como ejemplo de apps que no tienen muchas actualizaciones porque al final es un visor de documentos CBR, mientras lo haga no tiene mayor misterio, por lo tanto, siempre te vas a poder mandar documentos, e-books o cosas así y poder verlo dentro de tu tablet. Y de hecho, esto me lleva al siguiente de los consejos porque los visores de documentos muchas veces están capados, por ejemplo, el visor de documentos de Google ya no funciona y si te metes dentro de la página, te intenta como siempre redirigir a la aplicación, pero si le das a versión de escritorio o si directamente pinchas en visor de documentos de Google online, vas a por lo menos entrar dentro de lo que es el navegador web en este motor de ofimática. Tal vez no puedes editar una tabla Excel porque para esto sí que te pide la aplicación, pero sí vas a poder visualizar cualquier documento que ya tengas incluso en tu propio drive. Así que aunque no haya visores de documentos que puedas descargarte, siempre vas a poder hacerlo a través de Google Chrome, incluso descargándote documentos y haciéndolo a través de la página. De igual forma, que si sirve para documentos, para cómics y para tal, también sirve para música. Siempre puedes también mandarte por Telegram canciones o lo que quieras y un montón de música y a partir de ahí tener estas tablets como elemento de reproducción multimedia. Y es que incluso Telegram reproduce las canciones, que tampoco tiene el mejor reproductor del mundo porque es bastante limitado, incluso se mezcla con los audios, pero sí que puede desplegar la barra de abajo, el panel de notificaciones y a partir de ahí pasar las canciones, subir el volumen, lo justo y lo necesario para poder controlar la música. De hecho, otro consejo que me gustaría daros es buscar un buen navegador de archivos porque los navegadores de archivos nos permiten importar música desde las descargas o desde Telegram, como veíamos antes, y vas a poder también tener ese pequeño reproductor de música integrado en el navegador de archivos que suelen ser limitados, no suelen ser grandes opciones, pero viene mejor que, por ejemplo, intentar descargarte Spotify que no te van a dejar si el sistema operativo es muy antiguo. Y además hay otra utilidad que tienen este tipo de elementos que al ser antiguos suelen tener mini jack de 3.5, algo que cada vez es menos habitual, pero que, por ejemplo, para conectarlo a un altavoz, que bien es cierto que el que estoy utilizando en el vídeo es un altavoz Bluetooth y esta estable también tiene Bluetooth, podría conectarlo, pero por cable suena bastante más potente y además tiene menos cortes porque el Bluetooth de esta estable también ya está un poco anticuado. Así que al final podemos utilizarlo con el sistema analógico o incluso utilizarlo como reproductor multimedia en nuestro coche con el mismo concepto siempre y cuando tengamos la entrada para puerto mini jack 3.5 auxiliar. Y es que, por supuesto, hay un uso muy obvio al que no le voy a dedicar ni un minuto porque es muy básico, pero es que al final es una pantalla. Es decir, siempre vamos a poder cargar una batería de fotos y utilizarlo como marco digital en la entrada de nuestra casa. Siempre vamos a poder descargarnos una película y ponerla de modo offline. Obviamente no podemos poner Netflix si la aplicación no nos lo permite, pero sí podemos, como digo, meterle un vídeo nuestro y ver lo que sea dentro de la pantalla, que al final eso siempre va a estar ahí, siempre va a ser un reproductor multimedia de nuestro propio contenido. También sería una muy buena opción de cara a modernizarla, meterle un sistema operativo que tal vez no funciona la cámara. Bueno, pero podríamos utilizarla para otras cosas como, por ejemplo, sí que descargarnos Netflix y enviar contenido a la tele y utilizarlo como TV Box. De hecho, también hicimos un vídeo curiosidad de cómo a un Galaxy S2 de hace un montón de años se le podía instalar Android 11. El sistema operativo, al margen de que sale dentro de poco Android 12, sería el más actual que tenemos y eso es gracias a que es un dispositivo muy famoso y que siempre puede haber desarrollo para ellos. Y ya ni siquiera hablo de hacer el jailbreak o instalar aplicaciones de terceros en un iPad antiguo, pero como veis, siempre se puede hacer algo, siempre se puede buscar un poco alguna nueva opción. Y al final, estas son para mí las opciones más prácticas y las que quería recomendar en este vídeo. Déjame en comentarios si me he dejado alguno en el tintero, pero como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado muy útil, que premiese el esfuerzo con un like y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. ¡Hasta luego!